bueno noche raza viene me da mucho coraje yo todo el tiempo paso por aquí hacia allá cruzo por esta parte este camino y aquí había limpiado ya había limpiado y la gente cochina ya vino y tiró basura me da coraje gente abusiva y aquí ya limpiecito ya ha dejado el señor de aquí el campo de vehículo este el señor del campo ya dejado limpiecito miren miren la gente cochina que abusivos y si pasa el carro la basura pasa tres veces por semana miren miren qué abusivos miren y son gente diferente no es la misma porque si no lo dejaron en el mismo lugar mire aquí alguien tiró bloques miren ahí tiraron más basura gente cochina la verdad porque es así la gente que bárbaro no quieren batallar no no sé qué le está pasando a la gente por aquí tiraron otro bonche de basura y abusivos de veras bueno gente los dejo pues suscríbase a mi canal por favor compartan los vídeos comenten no se los voy a agradecer de todo corazón chao nos vemos hasta la próxima amigos